Hola, yo soy Alask y me llamo Jime. En el video de hoy vamos a hablar de personas que nos molestan o personas insoportables o personas que tenemos que evitar ser. Para empezar quiero decirles que las personas que a mi más me molestan son las que en vez de pararse a un psicólogo hacen videos en Youtube para hablar de las cosas que les molestan. Es más barato hacer la terapia por acá. No, mentira, pero es obvio que todos en nuestra vida hemos conocido personas que como que nos chocan muchísimo. Yo creo mucho en eso de la energía, entonces yo pienso que es por eso. Por dentro pensamos para qué tuve que conocer a esta persona. Y después de mucho tiempo yo me di cuenta que es necesario, porque vos las personas buenas que admirás aprendes lo que querés llegar a ser. O sea, las tenés como un modelo, pero las cosas de las personas que te molestan también las tenés como un modelo de lo que querés evitar. Entonces es como que de todo aprendés en la vida. Entonces yo hace mucho tiempo que lo que hago, aunque me cuesta muchísimo obviamente, es tratar de nutrirme de las personas que me fatigían la existencia. Ojo, no son muchas iguales. No, no son muchas. Y ver qué tipo de cosas puedo evitar hacer yo en mi vida, que obviamente en algún momento las debo hacer porque somos humanos, somos así. Y es como la naturaleza humana. Así que vamos a empezar con los tipos de personas que, bueno, me molestan a mí, pero estoy segura que a ustedes también les molestan. Así que vamos a empezar ya. Un tipo de gente que me molesta mucho son esas personas que siempre se están metiendo en cosas que no se tendrían que meter, porque vos nunca sabés qué está pasando la otra persona. Esa gente es algo así. Bueno Che, ¿y el novio para cuándo? Cuando tenés novio pasa esto. Ay, ¿cuándo se van a casar? Cuando te casaste pasa esto. Ay, me imagino que ya estarán por encargar un bebé. Cuando tenés el bebé pasa esto. ¿Y el hermanito para cuándo? A las personas jóvenes nos pasa esto. ¿Ya sabés que vas a estudiar? Me imagino que sí, que lo debés tener re decidido. Quiero tocar la guitarra y viajar por el mundo. ¿Cómo que querés hacer eso y tocar la guitarra y viajar por el mundo? Con la inteligencia que tenés vos tenés que aprovecharla. ¿Cómo me molestan estas personas, por favor? Ustedes pónganse a pensar una chica que se casó y le hace la clásica pregunta de Ay, ¿para cuándo vas a tener un hijo? ¿Cuándo? Todas esas cosas. La chica capaz no puede tener hijos, no puede quedar embarazada o está hace años haciéndose tratamientos para ver si puede quedar embarazada. O sea, capaz que no es que no tiene hijos porque no quiere. O capaz que sí, no tiene hijos porque no quiere y es decisión de ella y no le tienen por qué estar preguntando esas cosas. Cada persona tiene un abanico de situaciones posibles atrás suyo que nosotros no vemos. Hay que evitar hacer esas preguntas que capaz son innecesarios. Y una persona que no se puede decidir de qué va a estudiar. A ver, por preguntarle 35.000 veces que qué va a estudiar, no lo va a decidir, ¿entienden? Es como que cada persona tiene su proceso y su tiempo para hacer las cosas y hay que respetar, hay que poder respetar los sueños de los demás. Es algo que nos cuesta mucho. Siempre que alguien tiene un sueño o un proyecto, como que le ponemos piedras en el camino. ¡Ah, mirá lo que hace! ¡Ah, qué ridículo! ¡No va a llegar nunca a nada! Pero no, se puede llegar a las cosas que uno quiere. Estoy motivada hoy. Otro tipo de personas que me molestan son los que siempre tienen algo mejor que vos para decir. Es como algo así. ¡Che, no sabés! ¡Me compré el iPhone 4! Estoy súper feliz porque nunca tuve un iPhone. Entonces estoy re feliz. ¡Ah, mirá! Yo me compré un iPhone 7. ¿No sabés la cámara que tiene? Es buenísima. Es el mejor celular que hay ahora. El mejor de todos lo tengo yo. Y te voy a contar que la otra vez, viste que salí con mis amigos. Bueno, ¿no sabés lo que me pasó en la pierna? Que me re lastimé. Bueno, la pierna, no en el pie, mejor dicho. ¡Ah, y yo que la otra vez me quebré toda la pierna! Ahora me sacaron el yeso ya porque ya pasó mucho tiempo. Pero me la había quebrado, ¿no sabés? No podía ni caminar. Ah, vos te queraste la pierna. No, yo ahora en las ocasiones me voy a ir a Argentina porque hace pila de tiempo que quería ir. Vos también te vas a ir a Argentina, ¿verdad? Bueno, no a Argentina. Yo fui un montón de veces. No es todas las veces que fui. Me voy a México ahora. ¿Sabés lo que voy a hacer también mañana? Capaz que me mato, ¿viste? No sé, así capaz te matás vos también. Mirá que curioso, yo ya me maté antes. Y esto tiene que ver con otro tipo de personas que me molestan, que son las que siempre hablan de sí mismas. Creo que conocí a varias personas así a lo largo de mi vida. Y en serio, llega un momento que se vuelve fastidioso, entonces al final te terminas alejando. Hay personas que están tan centradas en su vida y en que te quieren contar sus cosas y sus cosas y mi vida y mi vida, que vos no podés decir nada. Y es algo así y es horrible, en serio, no hagan esto. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿No sabés lo que te tengo que contar? ¿Qué me pasó? Porque viste que a mí siempre me pasan un montón de cosas. Una amiga me contó algo que era para morirme. Resulta que el pibe tiene novia. Ay, en serio, no puedo creer que te haya pasado eso. Qué bajón. Para mí que no le tenés que dar más cabida, ya fue. Y no sabés, a mí lo que me pasó que la otra vez... Ah, sí, sí, pero dejáme seguirte contando. Estábamos ahí en el prado y entonces se me acercó. No, no, sí, te reentiendo porque a mí me pasó una vez que yo estaba... Después me contás lo tuyo. Yo le dije que después podíamos salir o que me llamara, pero era un bajón, ¿entendés? Entonces yo agarré y le dije... Y me llamaron y no sé qué cuándo te estoy diciendo, pero esto parece que te lo acabó. Y yo agarré y le dije que... Y bueno, entonces... ¿Te puedo contar lo que me pasó a mí o no? Empezamos a caminar por el laito del prado y yo estaba como súper aburrida por... ¡Che! Estaría buenísimo si me dejas contarte lo que yo te iba a contar. Capaz que mientras vos me contás tremenda pelotudez durante 50 minutos Yo te estoy diciendo que me estoy por morir o algo y no me estás dando bola. Bueno, pero después me contás lo tuyo. Ahora te estoy contando que yo agarré y le dije que... ¡Malditas personas así! Otras personas que me parecen insoportables y que esto en serio considero que es un modelo a evitar Son las personas que todo el tiempo hacen frases despectivas sobre la gente. Estas personas de las que les hablo suelen hacer comentarios bastante negativos sobre el otro. Son comentarios que yo considero que te los podés obviar. O sea, si yo veo a una persona y tiene un grano enorme acá en la frente Y seguramente yo esté las 24 horas así medio que pispiándole el grano porque no sé, o capaz que no, ¿me entienden? Pero hay necesidad de llegar a un lugar y decirle a una persona ¡Che! ¡Qué grano que te salió! ¡Qué horrible! No hay necesidad. Esas personas suelen usar muchas frases de este tipo, que me molestan. ¡Ay! ¡Qué grano que te salió! ¡Qué horrible! Ya sé que esta ya la dije, pero la quería de siete vueltas. ¡Qué onda! Ese uso que te pusiste. ¡Ay! ¡Qué carucha! ¿No? No dormiste nada en la noche, seguro. ¡Ja! ¿Tenés unas ojeras más grandes? Estás más gordita. Te veo como más rellenita. ¿Por qué tenés esa cara de mala onda? ¿Qué te pasó en el pelo? Que viniste todo así. La humedad mata a todo el mundo. Te maquillaste, te quedó un poco fea la base. Como que te la pusiste medio mal, me parece. Tiene un poco que ver con lo anterior. Vos no sabés qué cosas está pasando en una persona. Capaz una persona tiene la autoestima de re bajo y que vos le hagas un comentario tan chiquito como eso y tan innecesario como ese porque te lo podés obviar. Podés pensarlo porque nuestra cabeza es infinita. Si hay algo que tenemos es libertad de pensamiento. ¿Pero hay necesidad de decirlo y capaz lastimar a una persona? También son muy densas las personas que emiten comentarios como Mirá eso, no me lo esperaba de vos. Ejemplo, ¿no estudiaste para un parcial súper importante? No me lo esperaba de vos. ¿Hiciste algo que te hacías feliz y te arriesgaste? No me lo esperaba de vos. ¿Tuviste videos a YouTube porque te gusta? No me lo esperaba de vos. ¿Estás con una persona? ¡Con esa persona no me lo esperaba de vos! ¿Elegiste tal camino y no otro? No me lo esperaba de vos. A ver, nadie tiene que esperar nada de nadie ni nosotros esperar nada de otras personas. Lo que no explota hacia afuera explota siempre hacia adentro. Y si sos una persona que todo el tiempo estás como careteando algo que no sos, ¿entendés? Haciendo siempre lo que los demás esperan de vos. Paso tras paso lo que los demás quieren ver. Adentro tuyo hay algo que te está pidiendo salir y en algún momento vas a salir para afuera. Hay que vivir de acuerdo a lo que vos esperas de vos, no lo que los demás esperan de vos. Porque la gente no tiene idea de nada. Por último, otras personas que también me molestan son las que siempre se creen originales. Pero en el sentido de que, a ver, son como lo más típico que existe. O sea, no me sale. Voy a poner un ejemplo que capaz que es muy estricto. Pero sobre todo con la gente de generaciones como la mía, gente joven. Veo que muchas personas se adhieren a determinados movimientos políticos, movimientos sociales. Como, voy a poner un ejemplo, ni siquiera pasa en mi país lo del aborto. Y después se sacan cartel con eso o el feminismo. Y como que todo el tiempo intentan mostrar que yo soy feminista. Yo soy pro-aborto. Yo soy... Que a través de distintos papeles o roles que se van poniendo, intentan hacerse los que son, no sé. Y lo que me molesta en realidad es cuando vos, capaz, con esas personas, intentas tener una conversación y preguntarles. Bueno, che, ¿qué sabes del partido político al que apoyás? Y no te saben responder nada. O les preguntás, bueno, ¿por qué estás a favor del aborto? Y te dicen que porque Lali es posito, subí una foto a Instagram con un panuelo verde. Y si hay ni ideas que ni siquiera saben en qué están fundadas. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo creo que este video fue re largo, pero capaz que lo he visto y queda re cortito. Porque en realidad tengo muchas más personas o más actitudes que me molestan. Así que si quieren que haga otro video de este tipo, comenten abajo. Les voy a dejar mis redes sociales por la pantalla, mi Instagram, para que vayan a seguirme. Y bueno, nada, eso. Espero que les haya gustado. Si les gustó, comenten. Les voy a dejar mi Instagram por la pantalla para que vayan a seguirme. Nos pedí a todos mil besos. Bueno, ya está. Nos vemos en el próximo video. Chau.